¿Qué es la autoridad máxima que ordena a dos a cuatro y así sucesivamente? La base que tendrán jefes, digamos, por secciones o una cosa así. Esa es la organización. Esa organización piramidal que se grafica muy fácilmente precisamente por esta imagen de la pirámide o del triángulo, lo que logra es una buena eficacia, una buena distribución del poder, logrando ese cierto grado de eficacia, quizás con algunos atributos de burocratización, pero en general el ser humano se siente bastante bien en ese régimen porque no solamente que recibe órdenes a veces apremiantes, sino que adentro hay un recurso de compensación fantasioso con el cual uno mitiga, atenúa el dolor, por ejemplo, de una orden muy fuerte, muy drástica, quizás con una especie de autoritarismo. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué ocurre? En muchos países se le llama, yo le digo popularmente, pero es bastante claro el concepto de la ley del gallinero, porque parecería ser que todas las aves o algunas aves duermen de tal manera que el jefe del grupo de aves se ubica en la parte más alta y así sucesivamente, de tal forma que cuando estos aves durmiendo tienen que defecar u orinar, lo hacen y el que está abajo sufre las consecuencias. Inclusive es muy, muy frecuente decir que cuando alguien sancionó a otro, dice lo cagó, ¿no? O sea, como si fuera una manera de castigar, de poner sobre el cuerpo del otro, o sea, ensuciarlo con los propios excrementos urinales o fecales. Entonces, con ese criterio, ¿qué pasa? Que el subordinado, el máximo subordinado, que es el que recibe todo lo peor de todo, siente la tranquilidad emocional de que, bueno, por lo menos la persona que lo acaba de dañar, de arretar, de humillar, a él también se lo hace otro que está más arriba que él. Entonces existe toda una cadena de, digamos, de personas que tienen más o menos las mismas dificultades en convivir en la organización. Y cada vez que hay alguien que recibe una orden, una sanción, un castigo, una amonestación, algo que lo humilla, que lo duele, que lo hiere, se tranquiliza pensando que a ese también se lo hacen uno que está por encima de él. Y es una figura, de alguna manera, hogareña, de una estructura que no siempre se da, donde haya un padre con autoridad y una madre, digamos, que también tiene autoridad, pero que respeta a su esposo. No es muy frecuente esto últimamente. Pero es interesante conocer la figura, por si alguno no la conoce, pero sobre todo cómo resuena anímicamente y por qué sigue siendo efectiva. Porque cada uno de los subordinados siente la tranquilidad, el consuelo de que la persona que le aplicó el rigor también lo padece.